Estamos hoy trabajando en el parque metropolitano de Ucarámaga La Flora, un pulmón de la ciudad muy querido por la ciudadanía. De verdad que estoy muy agradecida viendo la labor que están desempeñando del barrio de los parques para mantenerlos limpios. Gracias de verdad por eso, es una labor muy bonita y es un beneficio de todos los ciudadanos que venimos aquí a disfrutar del parque. Gracias a Dios estamos desempeñando esta labor en todos los parques de Ucarámaga. Yo no vengo así con mucha frecuencia, pero me parece excelente lo de la limpieza. Sí, siento que esto ayuda a que el parque se vea mucho mejor estéticamente y cuando uno camina se ve despejado y es mejor para la gente. Gracias a esta jornada de limpieza en los parques de Ucarámaga ayudamos a que la ciudadanía tenga conciencia con respecto al cuidado de los parques y también al cuidado del medio ambiente. Una invitación a todos los usuarios visitantes del parque para que nos ayude a cuidarlo, que es un pulmón de la naturaleza. ¡Gracias!